Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, doctora, ¿de qué se trata cuando hablamos de licitación en la sucesión? Sí, como lo decía, es un tema muy importante y quizás muy poco conocido y muy interesante en el sentido de que tenemos que saber que cuando iniciamos una sucesión ese juicio sucesorio pasa por diferentes etapas. La primera etapa se llama declaratoria de herederos. Es cuando el juez nos dice quiénes son los herederos de esa persona que ha fallecido. Luego tenemos la denuncia de bienes, que es donde nosotros decimos, declaramos todos los bienes de esa persona que falleció, el causante. Luego tenemos la adjudicación y partición, mejor dicho, la partición y adjudicación. Y esa partición es donde se materializan esos bienes. Ahí es cuando la persona, cuando normalmente dice la parte que me corresponde, quiero la parte, esa parte. Bueno, esa partición es esa materialización de los bienes del causante. Es donde a cada heredero se le entrega esa porción. Entonces, esa partición puede ser de diferentes maneras. Puede ser una partición acordada entre los herederos, si son todos capaces, mayores de edad. Se ponen de acuerdo cómo se va a realizar la partición. Que eso sería lo ideal. Después tenemos la partición por donación, por testamento y la partición judicial. Esa partición judicial es cuando ya llegamos a una instancia en la que no nos ponemos de acuerdo o cuando hay incapaces, personas con capacidad restringida o ausentes. Entonces, ahí es donde viene esta licitación, en esa partición judicial. ¿Qué es lo que sucede? Cuando nosotros hacemos el inventario y avalúo, que se llama, es decir, le comentamos al juez esos bienes que nosotros llevamos a la herencia, él mismo luego, en una audiencia de orden, eso lo dice nuestro Código Procesal de Tucumán, en una audiencia, luego de haber estado aprobado ese inventario y avalúo, los herederos, si son varios, por ejemplo, fuesen cuatro, dos de ellos pueden pedir la licitación de uno de los bienes del sucesorio. Entonces, ese bien tiene una evaluación. Entonces, estos herederos pueden solicitarle al juez que liciten el mismo por un valor superior. ¿Bien? Sí, 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 bien. O sea, es una especie de etapa dentro de lo que es la sucesión. Exactamente. Una vez aprobado la evaluación, dentro de los 30 días, una vez que se aprobó, pasados los 30 días, estos herederos pueden solicitar que se realice una audiencia y en la misma solicitar, valga la redundancia, la licitación. Bien. Y esa licitación se le imputa a la hijuela. La hijuela es la escritura donde los herederos son ya adjudicatarios de esa parte, de esa partición. Bien. Ahora, doctora, o sea, no necesariamente esta licitación que usted está explicando tiene que ser por todos los bienes que están allí en pugna, sino que puede ser por algún bien determinado. Exactamente, por un bien determinado. No necesariamente pueden ser todos. Ejemplo, puede tratarse de alhajas, puede tratarse de algún bien que no sea un inmueble, puede ser un vehículo, puede, en una sucesión, puede tratarse de inmuebles, muebles registrables. Los muebles registrables son, por ejemplo, un automóvil, una moto, caballo de pura sangre, buques o aeronaves. Esos son los bienes muebles registrables. Bien. ¿Y en cuanto a los plazos que lleva esta etapa de licitación, doctora? Sí. Dentro de los 30 días de aprobado, sería la evaluación, cualquiera de los coherederos puede solicitar la licitación de uno o de varios de los bienes que se le adjudique. Pero ese valor tiene que ser superior a la evaluación que se había ya aprobado. Bien, 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 bien. Bueno, hay algunos mensajes que comienzan a llegar al WhatsApp de la radio. Leo, por ejemplo, dice, ¿desde cuándo hay que empezar a hacer los trámites sucesorios? ¿Se puede hacer con los padres en vida? Nos pregunta Leo. No, nunca, porque la sucesión es cuando uno de los padres falleció. Nunca en vida. Pero sí lo que se puede hacer no es la sucesión, sino algo que se llama planificación sucesoria. Eso, si quieren, lo podemos tratar en otra de los lunes, en otro micro, para explicar de qué se trata la planificación sucesoria. El juicio sucesorio se hace una vez que fallece la persona. Justamente, ¿por qué? Porque el hijo o los hijos suceden a la persona que fallece, al causante. Claro, 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 está claro. Bien, perfecto. Bueno, doctora, le agradecemos, como siempre, su aporte en esta columna que tiene que ver con familia y sucesiones. Y bueno, seguramente será hasta la próxima semana. Bien, muchas gracias a ustedes. Bien, perfecto. Acá nos piden, por favor, que repita, como lo hace todas las semanas, ¿a dónde la podemos contactar? Sí, la oficina está en Muñecas 184, tercero D, de dedo, y el teléfono es 381-5268-221. Y el canal en YouTube es Estudio Integral Barraza y Asociado. Bien, a ver, me parece que ya había alguna consulta de algún oyente, ahí me la está pasando la producción. Si están fallecidos los dos y no dejaron nada, y hay muchas propiedades, ¿qué se hace? Dice Betty. Entonces, ¿cómo? No dejaron nada y hay propiedades, no entiendo. Sí, dice, están fallecidos las dos personas, no dejaron nada, nada escrito, el tema de la herencia, dice, y hay muchas propiedades. ¿Qué se hace en ese caso? Bueno, ahí en ese caso se inicia la sucesión. El problema está cuando no conocemos dónde están las escrituras o boletos de compra-venta de esas propiedades. Ahí sí está el problema, porque eso es lo que me gustaría en algún momento hablar del tema de la planificación sucesoria. ¿Por qué? Porque uno cree que va a vivir eternamente y no le dice a los hijos dónde se encuentran las escrituras o cuáles son los bienes que uno tiene. Sería importante que uno en vida lo haga, vaya disponiendo y decidiendo qué va a hacer con cada uno. Bien, bien, perfecto. Bueno, de todas maneras, reiteramos, atención Betty, también así seguramente va a tomar nota, reiteramos el número telefónico para que se puedan poner en contacto con usted o a través de las redes sociales, doctora. Perfecto, sí, sí. El número de teléfono es 381-5268-221. Bien, perfecto. Doctora, ha sido muy amable por esta comunicación telefónica con LV-12, con esta columna, y será hasta la próxima semana. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Hoy estábamos con la doctora Flavia Barraza, abogada, doctora especialista en familia y sucesiones.